que tal bici de test bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo tin y robots le he dado creo que dos partidos a ver vale sí creo que en esta le he dado esta también pero aquí se lo me han hecho con una estrellita vamos a darle vamos a ver qué tal va la cosa muy bien aquí tenemos una batería tenemos que encontrar baterías para pillar energía a ver dónde puede haber otra aquí esto se abre muy bien a ver esto se coge vamos a ver por aquí vale esto va aquí muy bien estupendo a ver cómo cómo ahí está tenemos otra batería aquí parece que tenemos otra muy bien por aquí no hay cosas para coger vale para la encuela muy bien aquí no sé qué tengo que meter no la parancuela no aquí no hay cosas para hacer no hay cosas para no aquí no hay cosas para ir a más A ver... Aquí no hace nada... A ver, sí... No... No, con la palanca aquí no voy a... ¿Dónde puede ser que haga algo con la palanca? No... Uy... Me estoy atascando un poquito... No sé qué tengo que hacer... No, aquí no me sale nada... No hay nada que hacer... Uy, bicicletes, me he quedado atascado... A ver... Mostrar pista... Bueno, vamos a ver un anuncio para ver pista... Muy bien... A ver... No... No he visto ninguna pista, la verdad... No me ha salido pista en ningún lado... Dame una pista... No me das pista... Aquí arriba... Muy bien... Pues si le estaba intentando dar antes y no podía... ¿Por qué no me ha salido? Muy bien... Muy bien... Ahora sí... Muy bien... ¿Y ahora qué? No... No... ¿Por qué no me deja ponerlo ahora? No... ¿Por qué no me deja ponerlo ahora? ¿Qué? ¿Y ahora qué? A ver... ¡Uy! Sí, vamos a reiniciar... Ahora ya creo que vamos a hacerlo más rápido... Que ya sabemos dónde están las cosas... Muy bien... Aquí tenemos una... Batería... Tarjeta para el robot... Muy bien... Muy bien... Tarjeta para el robot... Muy bien... Batería... Batería... Ahora sí... Muy bien. Vamos. No. Muy bien. Muy bien, bigetes, ahora sí. Muy bien, muy a tope. Vamos a ver el siguiente nivel. Se ha colado en anuncio. En anuncio es bastante, la verdad. Me gusta el juego, la verdad. Está divertido. Es entretenente, tienes que pensar bastante. Estos son así de puzles, están muy guapos. Vamos a ver si esta lo hacemos más rápido. Vale, aquí tenemos otra batería. Aquí se tiene que hacer algo. Muy bien. Vale. Perfecto. Vale, tenemos una pieza para algo. Una antorcha. Muy bien. Pues la antorcha la encendemos. Vale. Muy bien. La otra batería. Muy bien. Vale, a ver. Tiene que haber en algún lado algo que me dé referencia de los números estos. Porque digo... Ah, mira, aquí hay algo... Ah, amigo, vamos a romper. 7952 7952 Perfecto. Muy bien. Y nos fuimos. No te voy a calificar. Bueno... Con unas... Con dos estrellas, pero no está mal. A ver... Vamos a salir. El principal. Bueno... A ver... Bueno, estos son... ¿Qué es esto? Vale, son otros juegos. Nada. Bueno... Creo que lo vamos a dejar aquí. El juego no tiene... No tiene nada por aquí para comprar. Creo que hay una tienda. Me salió una tienda, me parece. Vale... Bueno, bueno. Vale... Esta es la... No. Vale, acabo de hacer esta. Me tocaría esta. Vamos a probarla, va. Bien... Empezamos a encontrar una batería fácil. No se queda. Vale... Vale... Aquí falta algo. A lo mejor Encontré información sobre esto Por aquí fuera Otra batería La tuerca que necesito Aquí Y me hace falta otra Que dónde puede estar Aquí no hay nada Vale Bueno, aquí estaba Ah, mira, aquí Aquí parece que hay algo Pero no me sale nada A ver, a ver, a ver, aquí Aquí detrás parece que hay algo Pero no se ve nada No entiendo Me sigue faltando una tuerca ¿Dónde está? Aquí no está No, 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 no creo que vamos a bueno, a morir bueno, pues nada creo que lo vamos a dejar aquí si, vamos a dejarlo aquí bueno, bicicletes veis que el juego está bastante complicado me gusta, me gusta espero que os haya gustado el vídeo de hoy si os ha gustado, suscribiros si os apetece, compartid y si no, pues no pasa nada bueno, bicicletes, hasta la próxima